Continuamos en el mediodía con Mariota y compañía. En esta ocasión tenemos una grata visita y es que tenemos con nosotros al especialista en desarrollo y competencias, la señora Silvia Contreras, quien nos viene a hablar acerca del pensamiento minimalista. Esto nos lleva a la invitación de crear nuevas rutas mentales para empezar a educar tu mente de forma consciente, positiva y ecológica sobre la base de cuatro pilares importantes, dice Silvia, a través de los cuales la facilitadora que está en este momento con nosotros, junto a algunos participantes, pues nos van a dar su punto de vista y nos van a orientar respecto a esto. Silvia, bienvenida al mediodía con Mariota y compañía. Cuéntanos de todos esos logros que se pueden hacer con esta mente minimalista y este concepto tan novedoso. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos tus radioescuchas. Soy especialista en programación neurolingüística. Esa es una metodología que estudia las estructuras del pensamiento, cómo pensamos, para qué pensamos de la forma que lo hacemos y cómo eso impacta en nuestras emociones y comportamientos. De manera que a partir de este estudio, nosotros estamos diseñando este programa que más que todo apunta a un nuevo estilo de pensar. Muchas veces pensamos, pensamos siempre en piloto automático, a veces esa loca de la casa no la podemos silenciar, pero acaso nos preguntamos cómo pensamos acerca de las cosas que pensamos y de eso se trata este programa. Me encanta. En el caso de los minimalistas, quiero que me corrijas. Yo entiendo que son los que viven con lo mínimo. Entonces, ese es el concepto que yo tengo. Me dicen minimalista, ya tú sabes que yo digo, ok, en vez de comprarme siete platos, yo que vivo sola, tengo que comprarme un plato, una cuchara, otro por si alguien llega. Como de lo esencial. Exacto. Entonces, quiero saber, porque dicen, a medida que vas envejeciendo, vas guardando más cosas. Siempre se dice que los jóvenes andan con la ropa más ligera. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Es cierto mi concepto? ¿Estoy errada? ¿Qué me puedes decir? Sí, por supuesto. El minimalismo es un concepto que primero se aplicó al arte y tiene que ver con reducir los medios de expresión a lo mínimo. Ahí concuerdo con lo que tú estás planteando. Y la arquitectura. Sí, luego emigró, por supuesto. Luego emigró a la arquitectura, al estilo de vida y nosotros lo estamos planteando a la mente. Si nuestra mente fuese nuestra casa, que de hecho lo es, hablando de las metáforas y tú has dado con ese punto importante. Tenemos nuestra casa llena de tantas cosas. Percepciones, juicios, recuerdos, interpretaciones, mucho pasado acumulado. Y es como esos espacios de la casa que se van llenando de cosas que a veces ya cumplieron su función. Fueron útiles en un momento de tu vida, pero tal vez en este momento ya no lo son. Ocupando espacios. Ocupando espacios. Para nada es un secreto, Silvia, que de hecho la neurociencia, que es un mundo maravilloso, que quizás el que estudia psicología clínica, como quien os habla, estamos ahí todos los días. Y excusame, es verdad. Yo creo mucho en que los pensamientos logran grandes cosas, constructivas y muy destructivas, porque sabemos que a partir de los pensamientos es que se han creado los grandes inventos del mundo. Yo quiero, dentro de las sugerencias que quisiera aportar, y yo sé que tú vas a dar unas mejores, quiero sugerirle a las personas que traten de tener siempre pensamientos limpios como las casas, pensamientos organizados, porque a veces tenemos mucha información y casi no podemos ni conciliar el sueño porque encajamos tantas cosas. Tú sugieres el ejercicio físico para poder organizar nuestros pensamientos. Pero, por supuesto, todo lo que sea en pro de, como tú lo acabas de decir, limpiar nuestra mente, a veces es cuestión de enfocarnos en el tiempo presente, en lo que está ocurriendo. Y muchas veces el ejercicio, la meditación, el enfoque dirigido, cualquier actividad que te permita traer a tu mente al presente, por supuesto que te ayuda a limpiar esa casa mental. Todo es práctica. Aquí no estamos proponiendo una solución mágica. Ojalá, ¿verdad? Nos tomáramos una pastilla y ya pudiéramos limpiar nuestra casa mental. Es un trabajo también que requiere voluntad, que requiere un trabajo y una práctica para poder integrar el aprendizaje. Sí, yo quiero hacerle una pregunta porque es un tema que se ha conversado desde muchas vertientes, pero me gustaría saber cómo ustedes en la neurolingüística vinculan el desarrollo del lenguaje con el desarrollo del cerebro. Totalmente. Son dos cosas que van, por supuesto, totalmente. De hecho, la forma en que nosotros nos comunicamos impacta o viene dada por esa especial percepción. Esa percepción viene por ese sistema de creencias, tanto potenciadoras como limitantes. Son nuestras representaciones internas del mundo. No operamos directamente sobre el mundo objetivo. Operamos a partir de una interpretación y la forma en que lo comunicamos, la forma en que interactuamos tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje es nuestra forma de interactuar con nosotros y la realidad. De manera que si utilizamos un lenguaje negativo, el enfoque está en el vaso vacío, en lo que me falta, en lo que no puedo lograr, nuestra realidad y las experiencias de vida. No es magia, señores. Nos enfocamos en esas experiencias que convalidan nuestro estado limitante. Así funciona y esa es la sinergia que usted está comentando. El crear otras rutas mentales, de hecho, es el objetivo de este programa, al menos invitarlos para ello. Y es algo que hemos visto. Una preguntita complementaria, Charlin, escúchame. El poder expresarse, comunicarse con cierto rigor, induce a pensar que hay un mayor desarrollo cerebral. Por supuesto. Cada vez que nosotros integramos un aprendizaje, cada vez que nos abrimos a una experiencia, nuestro cerebro está creando nuevas conexiones neuronales. Nuestro cerebro es como una gran autopista que va creando nuevas vías. Así como cuando dejamos de practicar un hábito, por ejemplo, siempre lo comento, teníamos el hábito en algún momento de la lectura y lo abandonamos. Entonces, esa ruta queda desechada. Así como podemos aprender en positivo, podemos también desaprender tanto en positivo como en negativo. De manera que, utilizando desde la conciencia, de acuerdo a los objetivos que nos planteamos en la vida, esa posibilidad de reprogramar y de crear nuevos estados mentales y nuevas rutas mentales, implica este proceso de desaprender. Hacerlo más simple también. Algo que llama mucho la atención es cómo la neurociencia ha ido avanzando en los últimos años. Gracias a la tecnología hemos podido comprender un poquito mejor cómo funcionan las neuronas del cerebro, los caminos internos, digamoslo así, de esa autopista que tú ya mencionas. Aparentemente hay quienes dicen que estamos en la época dorada de la neurociencia, pero Bill Gates, en una reseña de un libro, decía que apenas estamos entendiendo cómo funciona el cerebro de una lombriz, que tiene 300 conectores, digamos. El cerebro humano tiene más de 86 billones de neuronas. O sea que estamos empezando a poder entender cómo funciona el cerebro de manera un poquito más profunda, digámoslo así. En esta época, un cerebro que ha ido avanzando desde otros tiempos, que enfrentaba realidades que hoy ya no tenemos, hoy tenemos otros retos, ¿cómo crees que puede uno enfrentar la tecnología? ¿Cómo puedes tú limpiar tu vida, tu cerebro? ¿Cómo puedes enfocarte en las cosas que te interesan? Ahora tratando de lidiar con un mundo que no solamente te obliga a enfocarte en lo interno, sino que se mantiene presentándote retos de manera constante. Así es. Bueno, dice mi profesor de Tai Chi, que voy todas las mañanas y hago esa práctica a las 6 de la mañana, amor y discernimiento es lo único que necesitamos. Es decir, que para enfrentar los retos de la vida, primero necesitamos discernir, aprender. Nos hemos convertido en acumuladores de cosas, cosas, percepciones. Ahora es más válido lo que dice Google que lo que dice cualquier libro. Por ejemplo, son verdades absolutas que ya no nos atrevemos a cuestionar. El ser humano está desaprendiendo de pensar. Y yo creo que el cambio apunta en poder rescatar nuevas formas de cómo podemos aprender a pensar, pero a pensar de forma crítica, cuestionarnos. Ya queremos el aprendizaje en pastillitas. Mientras más simple, más fácil un video de 15 segundos, lo que sea más complejo, ya merita demasiado esfuerzo y trabajo. Entonces creo que el reto como humanidad es buscar otras formas sin desestimar la tecnología. La tecnología es muy buena. Nos lleva a generar y a optimizar muchas cosas de nuestra vida, simplificarlas incluso. Pero desde qué lugar la estamos utilizando. Ella nos utiliza a nosotros o nosotros las utilizamos a ella. ¿Cuál fue el fin para que creamos la tecnología? Creo que esos son los grandes retos. Normalmente, ¿cuáles son los pensamientos que tenemos? Como dice, ¿cómo podemos hacer una limpieza diaria? Porque, como decías, callar la mente es la cosa más difícil que tú tienes. Porque es luchar contigo misma. ¿Cuáles son esos pensamientos que dices, ok, voy a quitar esto, voy a retirar esto, que no me está haciendo bien? ¿Cómo hacer esa revisión internamente? Sí, a veces no pensar en algo no es la mejor estrategia. Eso es como cuando empezamos en el camino de la meditación. Pongan su mente en blanco. Dime cómo eso es posible. Porque ya cuando me están dando esa instrucción, ya mi cerebro empieza a rechazarlo. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambio de enfoque? ¿Qué pasaría si yo dirijo mi mente hacia otro lugar? ¿Qué pasaría si yo empiezo a crear otras formas? Le quito atención. El consciente no puede estar en dos lugares a la vez. O está en el estado problema o está buscando otras alternativas de solución. Entonces, es asumir la conciencia, dejar la mente de mono, que va brincando de rama en rama, apagar ese piloto automático para poder darnos el permiso de hacerlo diferente y mejor. Crear otro tipo de lenguaje. Porque muchas veces lo decía en otro espacio. No es lo mismo la frase, te puedo decir, la frase, ahora con la pandemia y el tema de la enfermedad y de la muerte que ha estado tan presente, no es lo mismo decir, no me quiero enfermar, a decir, quiero estar sano. ¿Entienden la diferencia? Lo que ocurre, estoy sano, o decretarlo. No es lo mismo, no impacta igual en tu cuerpo, la imagen mental que viene no es la misma. Si pudiéramos hacer ese cambio y que empiece a operar en automático, pero hay que preguntarse para qué y qué puedo lograr con eso. ¿Cuál es el beneficio? Algo para aportar antes de la pregunta siguiente. Leía en algún artículo hace unos días una persona diciendo, debemos permitirnos estar aburridos. Hemos perdido la noción de estar tranquilos. O sea, entendemos que en el momento que no estamos haciendo algo, estamos perdiendo tiempo. Y no, el cerebro necesita descansar. El cerebro necesita no estar estimulado. Incluso, decía el autor, las mejores ideas vienen cuando el cerebro está descansando. Por eso muchas personas dicen que las ideas le vienen en la cama, le vienen en el baño, le vienen en los sueños, en esos momentos donde tú no estás enfocado en algo necesariamente. ¿Por qué? Porque esos momentos de descanso son necesarios para que el cerebro pueda producir. Así es. Y no solamente, digamos, descanso, es el aburrimiento. Claro. Aburrimiento no es llenar ese espacio con una tablet, no es llenar el espacio con las redes sociales. Es dejar que tu mente explore y podemos fortalecer una habilidad innata que es el recurso más valioso de nuestra creatividad. Exactamente. Charlyn, en el contexto de lo que mencionas antes de mi aporte y mi pregunta para Silvia, tienes razón porque yo no sé si fue Aristóteles, yo no sé si fue CarMax, pero uno de ellos dice, expresaba que nadie en momentos de irritación, de ira, de ruido puede crear cosas importantes. Y eso es en el contexto de lo que tú mencionas. O sea, nadie se le ocurre una idea brillante con el celular, con el caos, definitivamente. Silvia, te voy a aportar algo que sé que va a ser súper interesante y te va a gustar. Y le vamos a dar crédito a esta página que conseguí a propósito de tu tema, que coincide perfectamente bien. Antes de que me digas dónde podemos seguirte, en qué página podemos seguirte, si hay algunos cursos para nosotros poder tener pensamientos más minimalistas y menos tóxicos. Quiero leerte lo siguiente. Señores, ¿cómo activar las cuatro hormonas que producen felicidad, Silvia? Que tú te la sabes perfecto. Las endorfinas, que es un analgésico natural, calma el dolor, el estrés y el miedo. Necesitamos al menos 30 minutos al día viendo y haciendo cosas divertidas. Un paseo, meditar, bailar, reír, que no nos sale tan costoso. La serotonina, estamos hablando de todo lo que segrega nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro cuerpo también en conjunto regula el estado de ánimo y ansiedad. Aumenta, lógicamente, la bondad en las personas. Si practicamos mucho la gratitud, que eso funciona bastante bien. La dopamina, que es la hormona del placer porque causa sensaciones placenteras y relajación. Puede aumentarte cuando tú escuchas música, cuando bailas, cuando ríes, cuando besas y cuando abrazas. O sea que esos son elementos que yo sé que a ti te encantan. Excelente, excelente, porque además todo eso que tú has nombrado nos conecta con el aquí y el ahora. Y la música, para mí la música es el mayor anclaje, que también lo utilizamos como anclaje negativo. Ojo, ¿quién no se ha despechado, verdad? Y empezamos a escuchar las canciones en el pecho. Eso es un anclaje que nos hunde más en el estado limitante. Necesitamos romper, romper con ese estado y hacer todo lo contrario. Es la forma en que el cerebro puede volver o reencuadrar su historia y su significado. Pero hay algo que es una teoría de comunicación que se llama usos y gratificaciones. Y es que el ser humano utiliza los medios de comunicación para su gratificación. Entonces, es la forma de drenar eso que tú dices de, bueno, no se puede uno quedar en el anclaje, pero también ayuda para tu poder esparcir. Sí, lo que llamamos en programación intención oculta de ganancias secundarias. Ah, o sea que no sabía. Me encanta, mira. Y los cursos, sí, lo que tú me estabas comentando. Mañana comienza el programa Pensamiento Minimalista. Va a ser un acompañamiento online durante tres semanas bajo estos cuatro pilares que son observa, simplifica, ordena y crea. Y mi proyecto de asesoría en coaching, programación neurolingüística y metáforas se llama Cambio de Zapatos. Cambio de Zapatos es una invitación a cambiarse los zapatos que tal vez ya están muy gastados o ya no van con nuestro estilo para cambiarse por unos más ligeros y hechos a tu medida. Contacto, Silvia. Contactos, arroba Cambio de Zapatos. Son el nombre de mis redes sociales. Mi página web es www.bysilviacontreras.com. Y por el número de teléfono 809-299-9514. Por allí me pueden encontrar. Te deseamos, Silvia, mucho éxito porque yo sé que muchas personas que le damos seguimiento a este tipo de forma nueva de vida vamos a estar contentos de contar con una herramienta que no es solamente el bombardeo de las redes sociales, sino que va desde el alma hacia lo exterior. Que se potencializa cuando uno trata de trabajar algunas cositas que tenemos profundamente ahí guardadas. Gracias, Silvia, por visitarnos en este día. Y mis compañeros, pues ya no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Silvia. Nosotros tenemos que continuar, así que no se muevan de ahí que ya volvemos. En el mediodía con Marioso.